Este relato tiene más de 40 años y un estilo un tanto barroco. Se divide en cuatro partes y una quinta que contaremos sin leer porque hemos dispuesto expresamente con mi amigo José que no se conozca jamás. En eso hemos jugado voluntades respetando un pudor que nada se parece ante las últimas ritas del siglo pasado. La caja de acero reduce como un sol de plata que opaca la figura del gigante voliente transformándola en una sombra aplastada. Algunas gotas estrellan como una secuencia de tamborines contra la carrocería de la automóvil. Ya tengo el epitafio. Tome nota, José. Aquí yace una mujer que se negó a hacer pasto con el efectivo de los gorilas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!